Las lágrimas son más fuertes que calabras Olvadas por mi cara al ver que tú te amas Soy hijo de ilusión de verte para siempre Tú dime cómo hago con esto en mi mente Y ahora estoy aquí con tantos segundos El tiempo que me pasa, se da un poquito desnudo Trato de acariciar un poco aquí tu alma Me pongo el cero, voy con miedo a la espalda Ya sé que estoy vivida, ya sé que mi canción Ya sé que tu fachado recibe mi perdón Trata de comprenderme, pues eso es lo que soy Un loco que da todo para encontrar amor Un loco que da todo para encontrar amor Y ahora estoy aquí con tantos segundos Y el tiempo que me pasa, se va poniendo duro Trato de acariciar un poco el pintor Un loco que da todo para encontrar amor 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 No hay tiempo que da todo para encontrar amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!